Soy Ernesto Guerra de la Peña y los saludo con mucho agrado. Durante muchos años me he dedicado a temas políticos, sociales y también, ¿por qué no?, al análisis. Estudié la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Modelo, como también terminé una maestría recientemente en Comunicación Política y Marketing Electoral. Durante más de 13 años he escrito columnas para Lidia de Yucatán, el cual es el decano a nivel nacional y tiene mucha relevancia en toda la península, en donde he hablado de distintos temas. He abordado temáticas sociales en un inicio, en donde he hablado acerca de aspectos que hay que hacer visibles en esta sociedad, como es el tema del suicidio, como son los temas acerca de las exigencias de los propios ciudadanos que muchas veces no se hacen valer por los factores políticos y diversos temas. Recientemente decidí abarcar la columna acerca de la comunicación política, en donde hablo acerca del manejo de crisis, donde hablo acerca del posicionamiento, la visibilidad de los actores políticos y todo lo que tenga que ver con mejorar la imagen de los actores políticos y sociales. Por lo tanto, durante este tiempo me he dedicado a este ámbito y también me he dedicado a tener presencia en distintos medios de comunicación, en donde he compartido el análisis político. Por lo tanto, me encantaría que pudieran seguirme y pudieran seguir mi camino aquí en Canal 13, que me brindaron la oportunidad de estar con ellos, con esta gran familia, y pues porque en Canal 13 creamos oportunidades.